Bien, María, ¿te voy a ir aquí? Sí, pues ahora está aquí y yo. ¿Y dónde estáis? Venga, perfecto. Venga, a vuestra vera que te tengo yo. Vale, a vuestra verita. Yo creo... Claro. Sí. ¿Qué pasa? Hacia allá tenéis la catedral, ¿eh? Sí, sí, ya es porque estamos ahora mismo... Ya es porque estamos gritando a lo mismo cómo está la situación. Ya sabes que no puede ser un poco que tuve. Bueno, desde el Movimiento Empresarial Puey, lo que hemos intentado de alguna manera es seguir los pasos de dar una imagen y una información positiva a los ciudadanos de que seguimos teniendo un gran centro comercial abierto en la ciudad de Jaén y todo, bueno, pues gracias al apoyo de este ayuntamiento y bajo el paraguas de aquella reunión que todos los grupos políticos y todos los sectores empresariales mantuvimos la semana pasada queríamos presentaros este mapa comercial que, bueno, pues de alguna manera sensibiliza un poco a los empresarios, perdón, a los ciudadanos a que puedan visitar nuestro establecimiento y a que puedan disfrutar de nuestro comercio y de nuestros servicios. Hoy lo presentamos a lo mejor acompañado de imposible por nuestro alcalde y por el grupo municipal. Estamos súper agradecidos y sobre todo estamos teniendo de esta manera la mano a este asentamiento, a trabajar por esta ciudad, por esta manera de ciudad nueva que se quiere poner en parte que la ciudad de la República. Gracias. 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 Gracias.